Si tú vendieras dos artículos diarios, son $30 dólares al día. Si fueran 30 días al mes, pues vienen siendo $900 dólares al mes. ¿A cuántas personas no les ayudaría tener un ingreso extra $900 dólares al mes? Hola, ¿qué tal? Te saluda por aquí Iván Tapia. Y bienvenido a otro de nuestros videos donde el enfoque es, obviamente, educarte sobre lo que está pasando allá afuera en el mundo y cómo tú te puedes evolucionar o adaptar, obviamente, para estar generando ingresos impresionantes. De lo que te voy a hablar el día de hoy no es un tema nuevo. Es un tema, de hecho, que ya lleva varios años. Pero es un tema que el día de hoy no había sido tan sencillo usar o hacer o crear como el día de hoy. Así que dropshipping, si es algo que de repente estás buscando un plan B, un plan C, no poner todos los huevos en una canasta, diversificar tus ingresos sin tener que estar ahí invirtiendo demasiado dinero o tiempo. Esto es lo que tú estás buscando. Ahora, antes de compartirte lo que es dropshipping y cómo funciona, asegúrate de ponerle un me gusta a este video. Y las razones recuerda, cuando cada vez que tú le pones un me gusta, un like a mis videos, no es por mí, no es por mi ego que se va a inflar o algo así. De todo corazón es para que más personas se enteren de lo que está pasando allá afuera y en el emprendimiento y que se puedan ayudar. Y eso pasa porque en algoritmo de YouTube, si tú le pones like, el video sigue publicándose en los videos top por las próximas 24 horas. Así que te agradecería de mucho corazón ponerte like y también suscribirte a mis videos para que en un futuro te sigan llegando estos videos de muchísimo contenido y valor, no solamente para ti, sino para amigos, familia tuya también. Ahora, ya habiendo terminado ese comercial, bueno, pues vamos a compartir. ¿Qué es dropshipping? Algunos de ustedes me conocen en cómo un servidor tengo, ahora sí, pues arriba de 35 ya al día de hoy, diferentes fuentes de ingresos, ya sea por ser dueños de empresa, ya sea por ser representantes de empresa, inversionista, consultor. Y una de ellas es dropshipping. Cuando conocimos dropshipping, la verdad un servidor era por comprar artículos. A ver, estoy en Facebook, en Instagram, te vendo una camisa, te vendo una chamarra, te vendo una sudadera. Y yo, wow, ¿qué es eso? Le haces click, compras, te llega a tu casa y, oh, son buenos los precios y todo, no sé, X. Yo me quedaba pensando, esos chicos de seguro, qué buen marketing, cómo lo venden tan sencillo, qué increíble. Yo ni la menor idea. Hasta hace como unos dos años aproximadamente, que me enteré y comencé a conocer a personas que de repente ya estaban ganando cantidades fuertes de 5 mil, 10 mil, 50 mil dólares mensuales en esta industria. Es una industria, dije, que está en bastante crecimiento. Ahí fue cuando un servidor comenzamos a meter un poco más. Y cuando vi que una persona con la cual tengo relación comenzó ya a tener ventas de arriba de un millón de dólares al mes, dije, espérame, yo también quiero un pedacito de ese pastel. ¿Cómo funciona? ¿Vienes cantidades de inversión que tienes que hacer? Nada que ver. Comparado a negocios tradicionales. Entonces, ¿cómo funciona dropshipping? Para que te des una idea. Dropshipping es la manera más sencilla, más fácil, en la cual tú puedas abrir tu propia tienda con baja, mínima inversión de dinero. En otras palabras, va a entrar una persona a una página de internet que tú creaste o que alguien te ayudó a crear. En esa página de internet, la persona va a comprar artículos que tú pones, ya sea lo que se te antoje, camisas, zapatos, calcetines, pins, gorras. Híjole, se te enseña. Es más, hay academias, ¿verdad? En la cual, por ejemplo, uno representa y hay otras academias o personas que también enseñan lo que es dropshipping. Y ahí te van enseñando o te vamos enseñando cuáles son los mejores artículos de poner en venta. La forma también más sencilla de hacerlo es que nosotros te ayudamos en lugar de tú crear un producto o tú tener un producto, digamos, que no lo tienes. Si lo tienes, pues lo puedes poner. Entonces, tú tienes el inventario, tú controlas el envío. Pero digamos que dices, pero Iván, yo no tengo inventario. Yo no quiero enviar cosas. Bueno, pues puedes tú también agarrar artículos que alguien más tenga el inventario, que alguien más tenga el producto. Y lo único que tú haces es agarrar ese producto, lo vendes. Obviamente se contacta la persona, lo vendes. Entonces, la persona en la cual tú estás vendiendo su artículo, él hace el envío, él tiene el inventario. Entonces, tú ni te preocupas del inventario ni del producto. Más te aseguras, obviamente, de la compra, de la transacción. Tú eres el que pone los anuncios. Entonces, ¿cuáles son las grandes ventajas en otras palabras? Bueno, una, no tienes un negocio físico, una tienda física. Porque eso es importante. Pues normalmente, si tienes un negocio tradicional el día de hoy, sea una tienda de ropa, sea una tienda, estábamos viendo GameStop de videojuegos, por ejemplo. Pues la gente tiene que ir. Y el día de hoy, no solamente por la pandemia, pero también la gente puede comprar videojuegos por internet, ropa por internet. Por ejemplo, yo esta camisa lo compré por internet. Este reloj lo compré por internet. O sea, ya tengo mis contactos, donde yo contacto a la persona. No tuve que ir a la tienda física. Fíjate qué importante es eso. No tienes que ir a ninguna tienda física ya el día de hoy. Y además, pues las tiendas físicas el día de hoy, pues te abren de, un ejemplo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Porque el chiste que decimos es que de las 7 en adelante sale COVID. Entonces, el gobierno escoge los horarios. Pero cuando tienes una tienda virtual, puede estar abierto 24, 7 lunes a domingo. Entonces, ya cuando comienzas a crear una cartera de clientes, unos artículos por ahí en venta, puedes poner cremas otra vez. Lo que se te ocurra, ¿verdad? Se te va a obviamente enseñar qué es lo mejor que puedes poner. Entonces, no tienes inventario. Tienes empleados. No tienes que pagar horarios, oficina, internet para lugares. Nada de eso. Nada de esos cobros extras. Todo eso presupuesto te lo ahorras. Y lo que pasa es que tú anuncias el producto. Entonces, digamos que un producto te venga saliendo, lo puedas vender en 50 dólares. El 33%, digamos, se lo pagas a la persona que tiene el inventario, que hace todo el envío, la persona que es dueña del producto. 33% posiblemente se te van anuncios. Y 33% posiblemente lo que hagas tú. Haciendo un ejemplo tan sencillo. 33% de 50 dólares. Estamos hablando aproximadamente de unos 17 dólares. Voy a hacer números redondos. Entonces, pongámosle 15 dólares. Si tú vendieras dos artículos diarios, son 30 dólares al día. Si fueran 30 días al mes, pues vienen siendo 900 dólares al mes. ¿A cuántas personas no les ayudaría tener un ingreso extra de 900 dólares al mes? Muchísima gente. Ahora eso es con dos artículos. Cuando ya tienes una cartera de clientes que les gusta tu tienda, que tienen la facilidad, la confianza, la seguridad, que pueden comprar contigo también. Pues ahora ellos van a recomendar tus productos. Recomendar lo que estás vendiendo ahí. Entonces, esos 90 dólares o 900 dólares al mes, fácilmente se pueden incrementar por otras dos ventas a 1,800 dólares al mes. Por otras dos ventas extras, allá son 6 ventas al día, 2,700 dólares al mes. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dropshipping el día de hoy se ha vuelto ya una industria. Donde está ayudando muchísima gente emprendedora, que está buscando ese plan B, ese plan C. No poner todos los huevos en una canasta de nuevo. Eso es tan importante. Y la gente normalmente lo que pasa es que por decidio, pereza, es que no entiendo, no sé, suena complicado. Créanme de todo corazón. Es más complicado estudiar una profesión en la universidad. Y esa profesión, sabemos los números, que 90% de la gente nunca va a trabajar en esa profesión después de 5 años aproximadamente son los números. ¿Verdad? O sea, imagínate, 5 o 10 años. O sea, imagínate. Si esos son los números, ¿tú quieres pasar por ese proceso? Claro que no. Espero de todo corazón podamos ayudarte a elevar ese nivel de conciencia. Y además también ayudarte a educarte. Porque fregado, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? O sea, el mundo va a seguir avanzando y no puede estarte quejando de que es que no hay oportunidades, es que anda sin dinero. O sea, es impresionante. La gente que a veces no cree. Dropshipping está aquí para quedarse por bastante tiempo. Así que aprovecha esa tendencia. Yo ya lo estoy haciendo y te puedo enseñar cómo tú también lo puedes hacer. Así que, la verdad, ese es el pequeño mensaje que tengo para ti el día de hoy. Dropshipping, let's go. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Iván Tapia.